¿Cómo van a hacer la osa? Como diría mi amiga la chismosa. Oh my God. Algo así. Cuidado, le saques el ojo. Martín. O sacas la flor porque se la vas a enterrar en el ojo. No es vals, no es vals, tango, tango, tango. Ella no baila, pero la sonrisa lo dice todo. Está encantada. Lo único que hace la cabeza para atrás porque el tipo está a punto de meterle la flor en la nariz. Es horrible. Martín al parecer quiere conquistar el corazón de Isabela de la forma menos ortodoxa y lógica posible. Oh, mirá. Le entrega su... No, no, pero mira, los movimientos de Martín son precisos. Tal como si lo hubiera hecho allá en el Teatro Colón. Pero que la mira a los ojos. Pero que se quite la rosa, si no la va a dejar sin ojos. Oh my God. Tremendos pasos. Tremendos pasos que tiene la bota. Ay, qué elegancia. Algo, por favor, para destacar cuando quieras invitar a bailar a alguien. Y le entrega la rosa. Qué hombre. Fuerte el aplauso, por favor.